nos encontramos en el cementerio de saraguro aquí están nuestros gratos recuerdos de nuestros familiares pero también este lugar ha sido adesentado con algunas figuras en las plantas de cipre como podemos ver hay algunas imágenes bonitas no sé quién será el ideador de esto pero se ve que tienen una buena imaginación para hacer cosas como esta miren acá esto parece un casco podemos ver acá pero si nos alejamos esto parece un casco de seguridad no sé si eso es lo que intentaron hacer se ve muy bien por acá igual tenemos otras cosas parece un ataúd o algo así acá tenemos una cara con una boca muy grande un ojo y una nariz desproporcional bueno se ve hermoso no vamos a ver por acá qué es lo que logramos ver acá son estas imágenes de los dibujos animados algunos otros de cosas que se presentan cierto acá tenemos otro esto parece una cruz no sé si ustedes nos dicen que es pero igual se ve hermoso acá tenemos como un churro un caracol algo así que se sube hasta arriba algo así parece una espiral por acá tenemos igual un espacio medio hermoso por acá también bueno hay muchas cosas la verdad que están hermosas hermosas así podemos ver al fondo vamos a ver acá veo una cosa muy bonita acá al fondo parece 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 la cabeza de un animalito no sé será un conejo qué es lo que será a ver si ustedes nos dicen en sus mensajitos qué es lo que ven acá estamos llegando precisamente a este animalito que han hecho miren está hermoso hermoso se ve muy bonito parece un gusanito si es un gusanito wow miren lo hermoso que hicieron esto eso es digno de felicitar miren ahí está el cuerpo y allá la cabeza del gusanito la verdad se ve muy hermoso vamos a pasar por debajo del gusanito vamos a regresarnos para ver acá desde este otro espacio muy bonito miren al fondo el puglia pero bueno lo que queremos es compartir esta hermosura con ustedes entonces ha sido la cabeza de este gusanito mientras más nos alejamos vamos a verlo más más bonito miren y para atrás está su cuerpo bueno por acá tenemos igual algunos algunas figuras esto parece una canasta acá también no sé qué están viendo hacer pero están igual trabajando ya más adelante nos darán acá miren otra sorpresa miren otra sorpresa vamos a verle una dejota y vamos a verlo de frente wow qué hermosura miren pero miren la hermosura eso es algo preciosa también bueno así podemos encontrar por allá al fondo vemos cositas hermosas vamos a ver por acá qué más encontramos hay algunas plantas que están todavía pequeñitas todavía no logramos ver miren acá están trabajando también por este otro lado encontramos igual plantas ya bien maduras donde tienen unas imágenes la verdad no sé qué es pero están allí por acá vamos a ver también miren miren las sorpresas que nos dan los y si saben ustedes cómo se llaman las personas que se dedican a hacer esto o mejor dicho una de las inteligencias que nos permite hacer esto es la inteligencia naturalista no es cierto ellos pueden hacer esto tienen esa visión también los que tienen desarrollado la inteligencia espacial porque pueden poner en práctica también y poder ver en el tiempo cómo iría quedando una de estas maravillas miren podemos ver algo bien bonito no sólo es a ese saco con basura que debería estar en otro lugar en su respectivo lugar pero a veces así se olvida la gente o es que no se dieron cuenta que están dejando allí pero eso no está bien daña todo el espacio que que acá se presenta que acá se presenta así es que miren las maravillas vamos a continuar por acá por acá estoy viendo otra otra figura hermosa bueno aquí hay un sinnúmero de cositas hermosas que podemos ver y obviamente están adornando las tumbas de quienes en vida nos pudieron dar alegría felicidad compañía alguna palabra de aliento consejos pero bueno ahora ya no están con nosotros y pues para ellos desearles lo mejor que estén en un espacio más seguro miren lo hermoso que está aquí un arco vamos a pasar a este otro lugar mientras nos alejamos a ver qué tenemos acá se está trabajando todavía se está trabajando igual para allá podemos ver y acá tenemos más más cosas más arbolitos que lo están trabaja y trabaja vamos a ver con qué arbolitos nos encontramos acá acá aparecen miren si lo vemos de este lado parece un corre caminos pero justo estamos al lado de una tumba que tiene estas barandas altas no se puede divisar bonito miren acá está otro acá está el que parece un corre caminos y acá aparece un conejo o un gato este sí parece un conejo está hermoso vamos por acá seguimos viendo miren esas maravillas no sé ni que representan pero se ven hermosos unas figuras redondas miren este de acá parece la la máscara de parece la máscara de un un bailero acá también parecen las orejas de un conejo acá igual hay por acá estamos viendo el rabo de algo miren ahí está el rabo de algo no sé en realidad qué es wow parece un gato vamos a ver vamos a ver ese es un rabo y acá que nos dicen que puede ser a ver miren hermosura las manos grandototas miren lo hermoso en este lugar wow ahí están las orejas está la cabecita bueno yo no sé qué será en realidad pero se ve hermoso miren se ve hermoso por acá tenemos otras plantas que están en construcción miren por acá y vamos a finalizar por este lado acá igual tenemos unas figuras hermosas en estas plantas de cipre este parece un animalito que seguro se lo va a ver de acá miren un gato wow un gato hermoso también por acá miren esta figura que no logro determinar qué figura es este bueno es un arbolito un árbol hecho arbolito muy bien por acá también tenemos miren arriba se unieron las ramas y dieron origen a un puente y creo que nos estamos metiendo a la boca de algo aquí están sus orejas bueno yo me imagino eso pero ya ustedes también sabrán decir que se imaginan que puede ser por acá hay unos árboles grandes con imágenes bastante llamativas aquí miren esto hermoso aquí están dando lugar a un animal se lo nota pero todavía falta miren cuando está tierna la planta pero van dando ese ese origen desde pequeñitos no es que esperan que sea grande la planta para empezar a darle forma miren está hermoso miren está hermoso hay un corazón por el amor que se les tiene a nuestros difuntos a nuestros seres queridos se lo vemos se lo vemos acá también no sé qué es pero se ve hermoso así es que qué bien qué bien miren hermosura para adentro es hermoso miren cómo se ve ahí incluso van amarrando las ramas para que puedan ir dando esa forma única de cada planta ahí está no sé qué es no sé qué es pero es algo bonito y ya para finalizar queremos hacer una toma desde esta parte de acá miren miren este aquí está el corazón que les decíamos está bonito un corazón hecho huequito allí bonito nos vamos a dejar un rato con esta imagen y nos estamos despidiendo agradecemos por acompañarnos y ver estas imágenes acá en saraguro esto es en el cementerio de saraguro felicitamos a los que trabajan en el municipio ellos son los que van haciendo estas imágenes miren de hermoso 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 acá también hay algo tenemos cuidado de no ir pisando las tumbas mientras andamos por acá con la finalidad de no estropear nada y entregarles a ustedes estas imágenes con seguridad estarán contentos y felices por ver y para nosotros pues es un gusto poder compartir arriba vemos un trébol miren qué hermoso qué hermoso así es que agradecemos por habernos acompañado y terminamos aquí con esta imagen en la de cerca ahí es allí que tampoco sé qué es pero se vermos gracias 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 gracias